Ya era tiempo. Dios anunciaría el nacimiento del Salvador. Jesús ya había nacido. Nació en un lugar humilde, a padres humildes. No tuvo la recepción que sería típica para un príncipe, con mucha ceremonia y muchas celebraciones. En vez, nadie se enteró cuando Jesús nació, hasta que Dios decidió revelárselo. Primero, Dios lo reveló a unos pastores que estaban cerca de Belén. Estos pastores eran personas humildes que estaban cerca de Belén cuidando a sus ovejas, como siempre lo hacían. Pero esta noche, un ángel apareció y los pastores tenían miedo. No sabían qué era esto que estaba en el cielo. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Los pastores no sabían qué hacer con esta información. Quizás se miraron unos a otros, no sabiendo, no entendiendo, quizás todavía tenían miedo. Pero de repente, el cielo entero estaba lleno de ángeles que decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Y ahora los pastores entendieron, los ángeles les dijeron cómo encontrar al Salvador. Y los pastores corrieron a Belén y llegaron al establo donde estaría el bebé. Y allí lo encontraron y lo adoraron y se regocijaron, porque por fin Dios había mandado al Salvador. Dios también reveló que el Salvador había llegado a unos hombres que se llamaban magos. Estos magos eran hombres sabios y ricos que vivían en una tierra lejana. Y ellos se enterraron por una estrella. Y ellos sabían que esta estrella no era cualquier estrella. Esto era una estrella especial que anunciaba que un rey había nacido. Entonces ellos decidieron viajar a donde estaba apuntando la estrella. Viajaron por mucho tiempo, meses y meses quizás. Pero por fin llegaron a la ciudad de Jerusalén, a la casa del rey. Y cuando llegaron allí, le dijeron al rey, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. El rey estaba confundido. Quizás tenía un poco de miedo, porque no había nacido ningún nuevo rey en su casa. Entonces las personas sabías que trabajaban para el rey y empezaron a investigar. Y encontraron que se había prometido que el Salvador, el rey de los judíos, iba a nacer en Belén. Entonces los magos se levantan y viajan a Belén. Y ya había pasado tiempo desde que el bebé naciera en el establo. Entonces no llegaron allí. Llegaron a una casa. Y en esta casa entran y ven al niño, al Salvador. Y lo adoraron. Y le trajeron regalos, oro, incienso y mira. Cosas muy importantes y muy caros que eran debidos para el rey, el Salvador. Dios anunció estas buenas nuevas a personas que estaban dispuestos a obedecerle y a escuchar y recibir estas buenas noticias. El Salvador ya llegó. Gloria a Dios. Ahora nos toca adorarle. Gracias por ver el video.